aquí desde el inicio se alcanza a ver la forma y la marca en la caja así que ahora puedo hacer mucho de emoción y un box y como tal tampoco va a ser pero en lo que lo voy armando te platico que es un asador de carbón de 24 pulgadas en lo que se refiere a la parrilla y ojo este asador a día de hoy si no me equivoco ya está descontinuado y eso es porque la marca acaba de sacar uno muy parecido que se viene summit camado pero este que yo me compré es solamente el modelo summit ya prácticamente no se encuentra en ninguna de las cosas que más me llaman la atención lo que más me gustan de este asador es número uno pues el tamaño de la mesita que es mucho más grande que el de cualquier otro modelo número 2 el tamaño del tazón o del asador en general porque a veces siento que el de 22 pulgadas que es el estándar como que puede llegar a quedar un poco pequeño esta canastita por ejemplo para guardar cosas también está bastante práctica número 3 también tiene este sistema que funciona con un tanquecito de propano y es para prender el carbón para que ya de plano no batalles con eso limado eso zarpado mechero muy buena llama la que suelta otra de las cosas es que esta parrilla que es donde reposa donde siente el carbón es más grande es más gruesa que la de los otros modelos y te veas a veces esas con el calor se van doblando así que esta definitivo parece mucho más resistente y otra cosa que me gustó cuánto sale una parrilla así amigo 800 dólares me imagino nada me fui un poco la mierda 400 dólares así en estados unidos capaz que sale esto es que en general hay más espacio entre la parrilla del carbón y la de la carne eso es porque el asador también lo podemos usar con esta placa que lo convierte más en un horno vaya para cocinar a fuego indirecto es otra de las funciones fíjate que igual viene con este botecito que en teoría yo lima la parrilla esa se desarma todo encima o para guardar el carbón pero la verdad yo no creo usarlo no se me hace tan práctico aunque también hay quien lo usa como bote de basura al final así es como se ve mi nuevo asador yo creo que éste sí lo voy a estar usando la sala la verdad es que está bien bonito y hasta ahorita que está todo nuevo de una vez papi vamos a meterle fuego para estrenarlo a pesar de que a mí se me hace muy práctico prender el carbón con la chimenea como generalmente lo has visto que lo hago en los vídeos pues ya que trae la función hay que aprovecharla si te fijas la llama sale por abajo de la parrilla donde se siente el carbón así que eso hace que prácticamente en cuestión de segundos ya empecemos a ver el no prende el toque viste pues el fuego no le pega a toda la base así que pues a mí lo que me hace más sentido es acomodar lo más que se pueda el carbón sobre el lado derecho que es donde sale la llama para que se va aprendiendo lo más parejito y lo más grande boludo está está enorme rápido posible y bueno literalmente esto se nota que es muy profundo que tiene aparte mucho diámetro como que te entran dos pedazos de carne un pedazo de carne bien grande vamos a dejar correr el tiempo que tú quieras por ejemplo si quieres gastar lo mínimo de gas bueno es que de hecho yo mejor ya lo voy a pagar porque del centro se ve que ya agarró perfecto no tiene caso seguir con la gente delante va a aprender solito yo lo voy a estrenar mira estas dos picañitas que tengo yo quiero escoger un corte donde se pudieran utilizar por así decirlo las dos funciones del asador además de que es riquísima la picaña aquí le va a poner un pero por lo pronto lo que voy a hacer es llevármelas acá sobre una tabla les voy a ir haciendo el clásico rayado el marcado que se acostumbra mucho sobre la capa de la grasa ya sabes que esto me va a ayudar número uno para que se vea más bonito ahorita vas a ver ya cuando la tenga en el asador y número dos para que se vaya soltando más fácil esa grasita que se derrita un poquito mejor yo quiero que me queden eso sí con un sabor y natural de la carne así que para sazonar nada más las voy a cubrir con un poquito de mostaza amarilla por este lado de la carne les voy a agregar eso sí suficiente sal y tu pimienta negra recién molida con eso vas a tener una cosa a saber bien amigo desde que lo empecé a ver oscar en la pandemia chabón me he llegado a cocinar milanesas a las cinco de la madrugada del hambre que me puede llegar a dar de ver este tipo de vídeos o sea es impresionante como no me canso escuchar el venta negra recién molida no me canso a tener una cosa a saber bien rica y bien natural si te fijas ya para este punto y repito que fue bastante rápido sobre todo sin ningún esfuerzo me queda ya prácticamente prendido todo el carbón y ahora sí lo vamos a esparcir por toda la base aquí lo primero que voy a hacer es meter mi parrilla para que se vaya calentando tapamos y ahí lo voy a dejar por unos cinco minutos para una gana de ser vecino de oscar chabón va igual no porque estaría todo el tiempo oliendo comida sería como bueno para un poco loco está haciendo un asado todos los días se caliente o sea si me invito a comer sí pues al 100 menos prácticamente 300 grados tenemos aquí adentro que ojo a pesar de que es nuevo no te puede faltar la cebolla chismosa en este caso no tanto para limpiar la parrilla pero sí para que se le antoje a los vecinos y ahora sí que ya está bien caliente la parrilla utilizando la primera función del asador voy a poner a sellar mi picaña a fuego directo obviamente como ya sabes aquí lo primero que va a pasar es que la grasa se va a soltar de volar sobre el carbón va a ser totalmente normal que se levante bastante la llama si le vamos a dar un minutito y medio dos como máximo pero siempre cuidando que no se nos vaya a pasar que no se nos vaya a quemar porque es muy fácil en la apurada que le metió a mí acuérdate esto siempre lo digo cuando estamos hablando de sellado en un momento de la grasa tira tanto fuego que parece que se te quema la cara chabón que peligro esto no es sellado y esto de acá tampoco mucho menos es sellado la carne aguanta mucho más espera esto ahora sí para que veas esto ya va tomando forma ya se nos empieza a antojar y a este punto que tenemos bien sea esta la carne se hace agua la boca viendo esto me voy a regresar siento el perrito de pablo un ratito a la charola sacamos la parrilla para meter la placa y con esto utilizar la segunda función que es la de fuego indirecto ya te la sabes aquí voy a meter unos pedacitos que tengo de no ganar no es para un toquecito más a la picaña de ahumado y ahora si regresamos a la parrilla original ya no me ha faltado el último toquecito de sal y pimienta recién molida por este lado de la grasa y aquí atrasito voy a meter también unos ajitos para el aderezo esto ya sabes que nada más es el ajo cortado por la mitad poco de aceite tu razonador favorito o un poquito de sal ahí los voy a dejar el mismo tiempo de cocción de la carne que va a ser más o menos unos 40 45 más bastante rápido pensé que me iba a decir cuatro horas fácil que pueda ver en el mundo con unos 200 mililitros de aceite de agua literal lo he visto te vas a cocinar 12 horas 24 horas un pedazo de carne tipo muestra el iphone y muestra la cantidad de tiempo que pasó y voy a decir culia 12 horas haciendo un pedazo de carne no me imagino debe ser el pedazo de carne más rico que comiste en tu vida una cucharadita de mostaza de yodo aunque puede ser también de la mostaza amarilla toquecito nada más de sal poquito de vinagre o jugo de limón y un huevo tal cual así el huevo entero sin separar la yema ni nada voy a meter aquí en el vaso la licuadora de mano y lo primero que voy a hacer es correrla pero sin moverla así me quedo nada más en el centro por unos 15 20 segundos o nada solita se trabe o deje de girar porque ya se formó la emulsión ya para este punto ahora sí puedo empezar a hacer movimientos hacia arriba hacia abajo para terminar de formar la mayonesa alta mayonesa en este punto donde ya está completamente incorporado los granos que tenés después de eso amigo mire eso como mayonesa bien que rico habiendo pasado 40 minutos de cocción pero para comérsela así solita de ni tortilla ni pan ni nada pura sal y pimienta de nada más que cosa ya hacer más lo que hacer es fácil lo único que necesitas la mini pimera aceite huevo y bueno las boludeces que le quieras poner y que no se te corte fundamentalmente como siempre lo único que voy a hacer es pasar acá una bandejita las voy a cubrir ligeramente con aluminio para que reposen sus buenos 10 15 minutos lo que reposa la picaña voy a regresar con la mayonesa que recuerdo estaba en el refrigerador porque por supuesto la vamos a aderezar todavía un asado que preparamos también un toquecito de picante unos dos chiquitos chipotle no hay no ya tenemos bien formada la emulsión lo único que hay que hacer es mezclar perfectamente para la gente que no le gusta la mayonesa no lo veas como eso velo si quieres como un aderezo pero para que lo pruebes para que veas que está bien bien rico y repito le va a dar muchísimo sabor a cualquier sándwich que se lo ponga amigo ahora sí por mí me encantaba el picante hasta que tuve hemorroides créeme que no se lo deseo ni a mi peor enemigo chabón de ahí más limitamos el picante porque no me la banco no hay chance es horrible los mexicanos están hechos de otro material genético capaz de aguantar nosotros no y la hora feliz ya te la sabes el momento más desesperado y más rico de la noche como es tener hemorroides de haber tenido paciencia de haber dejado reposar tu carne a la hora de cortarla de rebanarla lo más delgadito que se pueda con el cuchillo como ya viste pues yo la voy a querer pero que suavecita lógicamente aquí entre más nos acerquemos al centro de la carne va a estar más jugosita y más rojita al centro eso ya es cuestión de gustos vamos a darle su buena embarradita al pan con la mayonesa casera de ajo rostizado chipotle se vienen sus dos o tres rebanaditas de queso provolón y abundante papá abundante la selección de carnita asada a fuego eso está cocinado siempre está la discusión de que no que come pasto que dice mu que lo que vos quieras eso está cocinado man está a punto medio no está cocinado al punto de que esté seco pero está cocinado se come así está bien no está crudo créeme que sería la carne más sabrosa que probaste en tu puta vida chabón directo pero pero obviamente nosotros estamos acostumbrados a secarlo un toquecito más no nos gusta no estamos tan cómodos con el punto justo digamos punto medio por ejemplo bife de chorizo a término medio es una de las cosas más deliciosas que existen pero ves un poquito ahí el juguito y te da un toque de cagazo igual como te digo cualquiera que sabe de cocina te dice lo mismo eso sí con costrita del sellado abundante también tiene que ser ya sabe la cebollita caramelizada y poco más y a este sándwich le puede poner lo que tú quieras tomate arugula chimichurri aguacate pimientos ojalá a mí mantener clásico le puso una palta entera y yo saluda embarradita de mantequilla sobre el comal ya bien caliente el pan obviamente se puede tostar lo más difícil es darle vuelta al sándwich y mantenerlo todavía perfecto pero no pasa nada papi si se sale un poquito hombre es para pajearse viendo esto amigo fuera de joda tipo es me lo imagino y es una locura de sabor la mayonesa casera la carne hecha en el asador malos ajos mala palta seguimos manteniendo todos los sabores deliciosos todos los ingredientes tostado el pan con manteca dientes ya nos quedó el pan que se nota que es casero esto bien gratinado calientito un poquito accidentado ya al final pero esto me va a dar el pretexto perfecto que estaba buscando para por fin conseguirme ya una buena sándwichera es la palta abocado aguacate como le quieras decir que aplastan el panecito para que todos los paninis todos los sándwiches que me preparo me queden ahora sí de restaurante tiene su mayonesa con ajo rostizado y chipotle tiene su quesito su aguacate la cebollita caramelizada por supuesto la micañita ahumada recién asadita en el nuevo bebé que ya conociste así que no sé tú pero yo a este sándwichito no le pongo ningún pero no era guagua y no era prime una cosa normalita pero bien suave la carne dios mío qué rico